Me acompaña Ruy Barabona, portavoz de los tribunales de justicia en San Pedro Sula. Ruy, otra causa confirmada de sobreseguimiento definitivo otorgado al excedilo, al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Suseri. Sí, ya la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, por unanimidad de votos, declaró sin lugar la pretensión fiscal en relación al recurso de apelación que en su momento ellos presentaron sobre la resolución dictada el 8 de abril del año 2022 por el Juzgado de Letras de lo Penal. Por tal razón, confirmó la resolución dictada en primera instancia y que declaró con lugar la aplicación del decreto de amnistía, el decreto legislativo número 4-22, que le fue aplicado a Rodolfo Augusto Padilla Suseri en la causa instruida el 6 de diciembre del año 2019 referente a 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Esto fue por unos préstamos que realizó el excedil a empleados de la Alcaldía. Sí, recuerde que en la gestión de él del año 2006 a julio del 2009, pues se ejecutaron una serie de préstamos, 87 en total, entre 10.000 a 300.000 lempiras a diferentes empleados o funcionarios y en ese sentido, en su momento el ente fiscal consideró que eso era ilegal. ¿Se le otorga el sobreseguimiento definitivo? Sí, eso han decretado por unanimidad los magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial de San Pedro Sula, quienes todavía tienen dos expedientes por emitir los fallos respectivos. Muchísimas gracias, Ruy Barahona, portavoz de los tribunales de justicia, con la confirmación de sobreseguimiento definitivo, el segundo, a favor del exalcalde Rodolfo Padilla Zunzer. Y con este informe volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.